A bailar, a bailar y a bailar Suena el pincineo, que ahora ya vienen llegando Ya vienen llegando Suena el pincineo, ya vienen llegando La cumbia reina que lleva en la palacio Lleva en la palacio En una noche el cerebro está cantando La cumbia reina que lleva en la palacia La tenia de vino a la palacio Con un lugar sencilla, que ahora ya viene llegando La cumbia reina o a bailar, a bailar y a bailar Se despegue a bailar y a bailar y a bailar La cumbia reina, que ahora ya vienen llegando ¡Gracias! Soñaba con un teatro blanco de nieve, blanco, blanco de nieve, despediaba el universo. Raychard tocaba el piano, Paco de Lucía guitarra en mano y camaron cantando gitanos. Dalí pintaba mariposas que volaban alrededor de mi oleda y yo andaba encerrado en mi fango poeta. Y desperté, qué pena que desperté, cuánto más falta vacía, olvidarme de la mía, seguir soñando y amén. Salen al escenario dos aves dulces, blanco los aves dulces, llevando un carro de fuego. Yo leo, cantando a la paz, mi Rafaela de él, mi vestido de sal, mi Picasso pintando la paz. ¡Gracias! 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 Yo me voy a poner las mujeres, que van todos estés igual aquí, para que se fompe la fie y... ¿Y tú que te sabías de un poco? No, yo solo... Yo te tenía, el rincón tenía el marido así. Claro, claro. Ahora cogeremos detalles de gente. Yo soy un... Tío de Pagato. Quedar ahí para la posteridad. Quédate ahí, quédate ahí. ¿Verdad, hombre? Él... ...- El chrimiumio, Matajado... ¿Verdad, hombre? El chrimiumio está Butlón, Mirza, Juan... El chrimiumio. Los chrimiumio, los de la cabra. ...-Todo, todo. El chrimiumio, los de la cabra... Uno de las pones de la cabra... Pero el mercadillo no habría... ...aú los chrimiumio... ¿ tych a ti o dos? ¿Aú, el chrimiumio no habría...? Todo, todo. Yo voy a comprar ahí el reviento, porque hay un tío que tiene una pinta ahí, y lo voy a estar ahí. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no.